hola hola una de las mayores alertas para nosotras las jardineras son las manchas amarillas en nuestras plantas el día de hoy quiero mostrarte por qué razón se dan y cómo solucionar bienvenidos al mundo de la arena australiana el mundo de la nena australiana bueno pues aquí nosotros tenemos a esta preciosa alocasia scalprum miren esta es sumamente bonita pero me alerta en este caso es que todas ya sus hojas prácticamente sólo tenemos dos esta que es la más que hace poco salió y esta pequeñita que está por salir que no tiene las manchitas amarillas entonces miren esas manchitas amarillas me alertaron y me dijeron adriana es hora que pongas a revisar qué es lo que está pasando allí qué es lo que sucede entonces normalmente estas manchas se dan cuando nosotros tenemos exceso de humedad esa es una de las razones más comunes que por lo general se da en el caso de las alocasias o de otras plantitas cuando hay exceso de humedad pero en mi caso el sustrato está como siempre lo suelo tener casi no no con mucha humedad más un poquito secos qué fue lo que pasó aquí hace unos meses atrás les comento adquirí unas alocasias fueron familia de estas de aquí adquirí aquí tengo yo lo que esta es la alocasia la velvet así se llama velvet ya la black velvet miren está preciosa y está también esta es una alocasia silver dragon ya adquirí estas y también adquirí una que se llama la alocasia ninja entonces qué pasa que estas alocasias yo las adquirí y lastimosamente pues ellas murieron pero lo que hice en este caso fue desechar me desechar todo el sustrato y todo porque dije bueno tal vez de pronto fue porque no se adaptaron al clima vinieron de otro lugar lo tomé de esa manera pero en este caso ya mi alerta viene mucho más ya que veo esto y comienzo a ver también aquí manchas en ellas miren ve aquí también hay manchitas amarillas acá también y empezaron con manchitas amarillas esta de aquí es recientemente pero esta no es una mancha amarilla es una quemadura que tiene ya entonces es necesario que yo proteja a todas ellas de esta enfermedad porque es una enfermedad lo que hice el día de ayer aquí fue proceder a limpiar todo esto a desinfectar todo para dejar esta área libre entonces ahora en el centro es en este en este punto focal que en este caso sería aquí es donde está la enfermedad pues bueno en mi conclusión las plantitas que traje anteriormente venían con esta enfermedad que lo que se denomina es un hongo esto es un hongo y es necesario pues que lo corte de raíz que lo elimine ya entonces nosotros tenemos tres formas de eliminar dos formas orgánicas y una química bueno pues aquí tenemos el primer elemento que yo suelo utilizar cuando se da la presencia de hongos en este caso esto que está aquí es cal orgánica se lo compra normalmente en los agroservicios o en tiendas de jardinería aquí específicamente en agroservicios ya y esto se hace de coger y proceder a aplicarlo cuando el hongo apenas se está presentando por un ejemplo en una sola hojita ya pero en este caso ya son varias hojas las que tienen la presencia de esas manchas ya entonces si nosotros fuéramos a utilizar esto de aquí lo más recomendable es sacarlo del sustrato sacar del sustrato la planta proceder a lavarla a limpiarla en este caso ya sea con jabón líquido o únicamente solo con agua una vez que ya se ha realizado la limpieza proceder a colocarle en este caso la cal en todas sus raíces y luego colocarle en un nuevo sustrato en el caso del segundo este de aquí es la ceniza miren esta ceniza de madera ya se obtuvo específicamente de la quema de 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 lo que son este troncos maderas que ya estaban dañaditas pues si se procedió a obtener la ceniza también puedes utilizar la ceniza que te te resulta de la quema del carbón cuando tú realizas tus parrilladas o tus asados también puedes utilizarla y si de pronto la preocupación es por los residuos de grasa o por los residuos de sal que de pronto pudieron haber quedado allí pues te comento que eso desaparece ya que está bastante caliente desaparece todo eso entonces no hay ningún problema y yo si lo he usado en este caso pues tengo este ya y funciona de la misma manera sacar la planta proceder a lavarla eliminar el sustrato poner uno nuevo y colocarlo también en las raíces y la ceniza pues también ponerla en el sustrato bueno pues y para el tercer caso tenemos este de aquí que es un producto químico que en este caso su composición química la que a nosotros nos ayuda en la cuestión de los hongos es el difenoconazole ya no sé si de pronto la camarita nos ayuda ahí ya es ese compuesto el que nosotros necesitamos para eliminar los hongos de forma química ya entonces normalmente lo lo encontré así como florel ya pero puede tener otro nombre pero el compuesto que nosotros necesitamos es específicamente el dife difenoconazole que se traba la lengua un poquito allí bueno entonces nosotros podemos utilizar estos pero cabe destacar algo en el caso de estos tres ya de estos tres son perdón de estos dos son muy buenos son muy buenos lo he utilizado pero cuando no está tan avanzado el hongo y si nosotros vamos a utilizarlo tenemos que ser constantes es muy importante ser constantes no sólo el hecho de que nosotros ya lo hayamos colocado en la raíz ya va a ser suficiente tenemos que estar pendientes en cuanto a que las hojitas vayan mejorando y posteriormente en el agua de riego colocar por un ejemplo en un litro de agua colocar una cucharadita de cal o una cucharadita de ceniza de acuerdo a lo que tú hayas utilizado como es mi caso yo no puedo utilizar estos métodos porque estos dos métodos tardan un poco la recuperación entonces yo voy a utilizar el método químico bueno pues ya estamos listos y preparados para realizarle la recuperación a esta preciosa alocasia vamos a colocar esto a un ladito entonces miren aquí tengo el idea ya alocasia scalprum vamos a proceder a extraer la planta de aquí ay me va a dar un poquito de pena me va a dar un poquito de pena porque miren está saliendo un bebé voy a tratar de revisarla por encima o creo que me va a tocar sacarla yo creo que sí aunque me da un poquito de pena porque viene un bebé allí viene un bebé las raíces se ven blancas las raíces se ven blancas voy a retirar un poco el sustrato por encima ya y vamos a ver si es que es necesario que lo cambie ya que lo cambie de sustrato o a su vez no lo hago ya porque si las raíces tienen una coloración café les comento que lo más recomendable sería en este caso pues proceder a colocarle en otro sustrato vamos a ver bueno vamos a irlo revisando bueno hemos sacado la primera capa de sustrato miren aquí está la primera capa de sustrato pues y a simple vista estaba como que no era necesario sacarla del sustrato pero ya revisando más profundamente miren aquí se ven raíces que están blancas pero ya abriendo más miren esta raícita aquí hay una raíz que ya está desprendida del sustrato y tiene una punta café ya entonces quiere decir que el hongo si está comenzando a afectar todo lo que es su sistema radicular entonces es muy importante que nosotros tomemos en cuenta eso en mi caso pues yo dije no la voy a retirar pero es necesario revisar un poco más profundamente y cuando ya vemos esta señal de que están empezando las raíces a poner sus puntas de color café el hongo ya está comenzando a afectar las raíces entonces es necesario que nosotros la extraigamos de este sustrato que está contaminado del hongo y procedamos a limpiarlo a curar bien sus raíces y lo pongamos en un sustrato nuevo bueno pues vamos a sacar con cuidado lo que es la plantita yo ya saqué un buen poco de sustrato vamos a tratar de extraerla por qué lo hago así y por qué necesito extraer las la planta de aquí porque yo necesito mantener sano ese tallo ese tallo que está bastante grueso tiene que mantenerse sano miren las raíces también están por acá vamos a irlos retirando con cuidado si se ha habido raíces que están profundas y vamos a irlo sacando lo que pasa es que no quiero sacar todo el sustrato porque igual voy a desechar ese sustrato y lo voy a colocar en otra en otra maceta ya miren pues allí está ya esto vamos a desecharlo lo vamos a desechar ese sustrato de allí les comento que no lo puedes utilizar en otra planta porque tiene hongo entonces si tú vas a utilizar ese sustrato tendrías que hacerle un tratamiento químico o simplemente colocarlo al sol por un sol bien fuerte durante por lo menos siquiera unos tres días para que lo puedas utilizar pero de preferencia hay que desecharlo porque está allí el honguito entonces aquí ya tenemos listo esto aquí está todo lo que son sus la plantita en sí miren están sus raíces hay unas cuantas raíces que están con las puntitas de color café si como está acá también pero bueno vamos a limpiarlo vamos a limpiarlo ya van a ver cómo lo vamos a hacer ya mientras tanto acá yo tengo lo que es un litro de agua si agua únicamente agua y pues como les decía yo nosotros vamos a utilizar el método químico porque no puedo permitir yo que se sigan contagiando mis otras plantitas porque el hongo se avanza en el caso de que sean más plantas las que tú tengas que proceder a desinfectar a sus alrededores te recomiendo que utilices una bomba ya una bomba manual una bomba de presión para proceder a colocar en todas tus plantas alrededor eso fue lo que hice el día de ayer con toda esta área yo ya la desinfecté y lo hice con una bombita ya bueno pues en el caso de la bomba les comento que nosotros tenemos que utilizar un centímetro por litro la bomba tiene 20 litros por ende utilizaríamos 20 centímetros voy a utilizar aquí sólo un centímetro sí sólo un centímetro para proceder a colocarlo aquí ya el agüita se va a poner blanca les comento el agüita se pone blanquita ya entonces aquí cerramos esto vamos a colocar esto acá coloco la tapita y procedemos a mezclar bien ya lo que yo voy a hacer en este momento es a proceder a irlo retirando la tierra con él con el agua que está aquí ya eso tú también lo puedes hacer en la llave si fueses a utilizar cualquiera de los otros dos métodos ya puedes también hacerlo así ya en este caso pues yo voy a ir retirando ya vamos a ir retirando esto con cuidado porque veo que también aquí hay algunos cormos ya hay cormos vamos a ir retirando esto voy a humedecerle un poco si vamos a listo miren y es así vamos a irlo retirando con cuidado para ir revisando todo miren aquí están los cormos que hay cormos miren que hay uno y uno vamos a irlo sacando con cuidado miren por acá hay más acá hay otros cormos miren aquí está otro dos acá está otro acá arriba tres ya sí bueno pues les comento cuál fue el error aquí la planta vino mucho más pequeña no en el tamaño del que se encuentra actualmente yo le lo que hice fue sólo cambiarla de maceta después de un tiempo que estuvo aquí en el jardín pero no retiré el sustrato anterior y en este caso yo me di cuenta de algo ahora que estoy sacando el sustrato miren tiene pedazos de chip de coco y este chip de coco no sé si ahí se alcanza a ver miren la humedad que tiene esto retiene agua ya entonces ese fue mi error haberle no cambiado el sustrato ya entonces ahora lo que voy a hacer es que iba a seguir trabajando con el atomizador pero este hay bastante sustrato aquí bastante tierrita y voy a proceder a lavarlo ya lo voy aquí en esta jarrita con agua lo voy a lavar ya así vamos a lavarlo con cuidado ya bueno pues miren ahí salió mucho más fácil y esto es mucho más fácil cuando estamos debajo del grifo ya miren ahí se ve mejor todavía los cormos hay uno dos habían tres acá está el otro sí ahí están los tres cormos miren y las raíces pues están bien ya están bien entonces ahora vamos a proceder a desinfectarlo bien lo que acabo de hacer ahora ya estoy aquí como les dije lo pueden hacer en el grifo aquí en el caso si fuéramos a utilizar esto es lavarlo bien todo lavar bien toda la planta ya que quede la planta limpiecita y colocas lo que es la ceniza en todas las raíces o la cal en todas las raíces y luego procedes a sembrarlo en el nuevo sustrato ya si fueses a utilizar este de aquí ya como es mi caso pues yo voy a terminar de colocarle esto ahora que ya está completamente limpio ya se va a resentir un poquito la planta les comento porque sus raíces fueron desprendidas del sustrato entonces se va a resentir un poquito pero eso no es algo que debamos preocuparnos porque mientras mantengamos el sustrato con un riego adecuado en el caso de ella pues no le vamos a dar tanto riego únicamente lo que va a quedar después del residuo que quede allí o sea el restante que quede en la aquí en el atomizador eso le vamos a regar pues ya nosotros estamos listos miren aquí tengo una maceta nueva ya esta maceta por lo general viene con un plato alimentador por el momento lo voy a dejar allí porque ya van a ver pues yo aquí voy a utilizar una maceta este nueva porque la de allá está todavía es más las muestros son son iguales ya este de aquí todavía está con el sustrato entonces está ahí la tengo que lavar bien es muy importante que si vamos a reutilizar es más voy a reutilizar la maceta la desinfectemos bien ya y para este caso pues tengo aquí está nueva aquí tengo lo que es el sustrato mi sustrato el que siempre utilizo para las alocacias palito descompuesto tierra de hojas ceniza ya pues aquí está todo listo todo lo que ya les he compartido entonces vamos a colocarle aquí aquí voy a ponerle algo adicional que es el licor por voy a buscar eso para colocar lo que el fondo y tenemos la base ya la base con el licor por miren que este licor por y ahora colocó una cama de sustrato vamos a colocar la camita de sustrato allí sí listo así eso que ven eso que ven que es que está así como un poquito que como polvo eso no es más que ceniza este sustrato también tiene ceniza ya que la ceniza también me va a ayudar a mantener a raya a cualquier plaguita entonces miren colocó con mucho cuidado la raíz voy a colocarla así ya entonces allí colocamos la colocó en el centro y voy colocando el sustrato si aquí como tengo todavía hay vamos a limpiar bien las hojas debe ser un poquito más acá esto ya vamos a limpiar bien las hojas si pues allí el agua sigue cayendo esta agua sigue cayendo acá entonces lo limpiamos así bien 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 y todo esto ya todo esto yo lo voy colocando así en el sustrato ya al resto de plantas toditas ya fueron desinfectadas entonces miren como les decía el agüita es blanca es como una agüita de como que fuera también de bicarbonato ya o leche también lo podemos decir así entonces miren le colocó así y yo aquí le doy así completamente el riego con esto y esto es únicamente el único riego que le voy a dar hasta que el sustrato se seque y hasta que el sustrato se seque eso es lo único que le voy a dar a ella ese tronquito lo voy a colocar un poquito más acá y ya estamos listos con esta preciosa y como les dije hace un momento por esa razón estoy dejando el alimentador porque el agua va a mantenerse allí ya es más miren acá ya se ve no sé si a un costado porque tiene una abertura allí ya el agüita pues comienza a bajar y le voy a dejar allí hasta que se humedezca el sustrato con esa agua que está en este caso con la medicina para que esta preciosa se recupere durante el vídeo te estuve hablando acerca de los corvos ya vamos a hablar mucho más acerca de ellos pues bueno de aquí que prosigue con esta preciosura pues durante las próximas semanas vamos a esperar que el sustrato se seque ya y luego le damos el riego el riego aquí sí lo voy a hacer como la aplicación de este químico es sólo una sola vez ya que es un químico un poquito fuerte en el caso para los hongos específicamente entonces no voy a volver a aplicar de nuevo lo que sí voy a aplicar es en este caso ya sea cualquiera de los dos así mismo en lo que es el agua de riego ya sea una cucharada de ceniza o una cucharada de cal entonces allí yo los voy a fusionar estos métodos tanto el orgánico como el químico para recuperar a esta preciosura y acerca de los corvos tenemos nosotros un videíto en donde compartimos todo acerca de ellos y cómo sacarles provecho bueno pues se despide de ustedes adriana vera del mundo de la nena australiana recordándote siempre mi jardín me entretiene y nada me detiene nos vemos chao chao el mundo de la nena australiana